Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder 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 Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder 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 Gracias por ver el video